Bienvenidos al podcast del día 27 de septiembre. Hoy es el Día Internacional del Turismo, uno de los sectores más importantes de la economía española, que por cierto está bastante depauperado, entre otras cosas, por este gobierno. Y tenemos varios temas de los que hablar. Vamos a hablar de la sesión de investidura con numerosas noticias. Hablaremos también de que Junts le ha exigido a Esquerra Republicana de Cataluña elecciones. Os daré mi opinión de por qué creo que esto ocurre. Hablaremos de Marlaska con tres noticias, entre otras, que ya está haciendo favores a gente a cambio de que le haga más favores al luego. Hablaremos también en la sección de deportes de una única noticia, que es que el juez que investiga el pico de Rubiales, a Jenny Hermoso, ha imputado a Bilda. Y en Política Internacional hablaremos de Meloni y de Evo Morales para finalmente cerrar con el bloque de la economía, donde, entre otras cosas, veremos que la Unión Europea ha decidido prohibir la purpurina. Así que si tenéis una hija pequeña, en su cumpleaños no podrá usar purpurina, porque desde la Unión Europea han decidido que eso contamina muchísimo y que no se puede permitir. Con el tema de la sesión de investidura, a estas horas, a la hora a la que estamos grabando esto, las seis y media del día 27, ya sabemos que la sesión de investidura de Alberto Muñoz de Feijóo ha fracasado, pero no por ello. Estamos faltos de noticias. De hecho, ha dado bastante de qué hablar y nos extenderemos un poco con ello. El PSOE ya tiene su casero Herminio Sancho vota sí a Feijóo y luego rectifica. Aquí tenemos el vídeo de ello, que lo ha compartido la cuenta de Twitter Froyland. Quiero que os fijéis en la cara, han hecho un montaje muy divertido. Y también tenemos el vídeo de las excusas que él ha dado, unas excusas que no se las cree absolutamente nadie. Maravillosa escena la del Congreso. Uno del PSOE se confunde y vota sí por error a investir a Feijóo. Fijaos qué deliciosa cara de terror pone su vecino de escaño y la mirada también aterrorizada que lanza el que se equivoca hacia la dirección del amado líder, Pedro Sánchez, que debía estar mirando con cara de este directo a la purga. Muy esclarecedor sobre el ambiente de acojón en general que reina en el PSOE. Aquí vamos a hacer un inciso. Y esto quiero que os quedéis con ello. Cuando habéis visto en una votación que vote mal, entre comillas, una persona que se supone que los diputados votan libres y que no hay disciplina de partido y que le pregunten otra vez para que corrija su voto. Creo que es algo que no se había visto hasta ahora. Igual me equivoco, igual me estoy confundiendo, pero creo que nunca había ocurrido que le pregunten a alguien, ¿estás seguro de qué es eso lo que quieres votar? Creo que nunca había pasado que se permita rectificar el voto. Mirad. Ninio Rufino. Sí. Sí. No. Perdón. Perdón. Las caras Juan. Vamos ahora con la explicación, que la tengo aquí también preparada. Yo creo que esta explicación no se la cree absolutamente nadie, ¿vale? Se equivocó, se equivocó. Pero esta explicación no se la puede creer nadie. Mirad. ¿Qué quería decir entonces con ese sí? Sancho, sí, no. ¿Cómo? Como que yo soy Sancho, sí. Que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho, sí. Presente. O sea, ¿a quién nos va a hacer creer que es que pensaba que estaban pasando lista? Ha dicho usted primero Sancho y luego... Sí. No. No ha dicho Sancho en ningún momento. Está mintiendo. Esto no se lo cree absolutamente nadie, ¿vale? Y las veces, como por ejemplo, cuando Casero se equivocó, que era el PP, nadie le dijo, oye, ¿estás seguro que quieres votar eso? No se lo dijeron. Que yo recuerde, ¿no? Ahí sí que valía. Vamos con ello. Vamos allá. El diputado socialista porteruel, Herminio Rufino Sancho Iñiguez, se ha convertido en el Alberto Casero del PSOE al equivocarse en la votación de la investidura. Rápidamente le advierten del error y consigue rectificar alegando que habían pronunciado mal su apellido. Esto no había pasado, creo yo, que nunca, ¿eh? Verdaderamente. No me suena que haya pasado esto. Que se equivoquen, sí. Que les permitan rectificar el voto. Yo es que no lo recuerdo, honestamente. No lo recuerdo. La secretaria segunda de la mesa, Isaura Leal, ha llamado a votar a su compañero porteruel. Este se ha equivocado y ha votado sí a favor de Feijo ante la perplejidad de Leal, que ha pronunciado rápida y automáticamente no para contabilizar su voto. Poco ha tardado su compañera en darse cuenta, perdón, la ha cuestionado a Sancho, que ha intentado remendar la confusión. Sancho ha tratado de explicar que su compañera, Isaura Leal, se ha confundido con el apellido y en un primer momento le ha llamado Sánchez. Bueno, vamos a verlo, que para eso lo tenemos guardado. Vamos a poner el VAR, ¿vale? Todavía no estamos en la sección de deportes, pero ponemos el VAR a ver si eso es verdad. Igenio Rufino. Sí. No, dice Igenio Rufino. No le pregunta el apellido en ningún momento. O sea, esto es mentira y nos la están aquí intentando colar, que tampoco cambiaba nada realmente, ¿vale? El voto ese no era un voto que decante, pero es llamativo como cuando le beneficia al PSOE se repiten las preguntas y cuando le perjudica, ¿no? Después de la votación, el diputado ha explicado ante los medios de comunicación que dijo sí, el vídeo que os he puesto, segundo vídeo, y a la reforma laboral vimos que Casero, del PP, se confundió a favor de aprobarla y en esta ocasión la reforma de ley salió adelante sin posibilidad de rectificar ante el error, algo que no ha ocurrido esta vez, puesto que Sancho ha podido remendar el error. Claro, vamos a creer que no es porque beneficia al PSOE. Continuando con las noticias que nos ha traído la fallida sesión de investidura, Sánchez se esconde de Alberto Núñez Feijo para no hablar de la amnistía y preservar su negociación con Busdemont, que se escondió detrás de Puente. Por cierto, Puente ha dicho muchas mentiras. De hecho, no ha dicho una sola verdad, lo veremos después. Yo os aviso, luego vamos a ver las mentiras del amigo Puente, de Oscar Puente. Que, por cierto, hoy ha ocurrido algo... Es que hoy ha sido el día de las cosas raras, ¿vale? Hoy ha sido un día peculiar porque también ha ocurrido que se ha comentado que en cierto festival iba un poco perjudicado Puente y la prensa rápidamente rectificó. Cosa que no debería de pasar, ¿no? Vamos a verlo porque esto también ha sido interesante. Mirad. Me pregunto a qué tipo de periodistas vendidos estará acostumbrado el director de comunicación del PSOE para tratarles con esta chulería. Y aquí tenemos el tuit de Marras, ¿vale? Esto yo no lo pude ver en directo. Se supone que esto fue publicado. Oscar Puente, el rubiales de la izquierda, le tendríais que haber visto borracho por el venidor FES. Y aquí el director de marketing del PSOE borra esto inmediatamente. John Antolin, llorente. Y hubo una rectificación. Y comenta Infoblogger, ya para reformular, jaja, madre mía, con el periodismo nacional, luego que por qué la gente se va a YouTube. Uf. Esto en caso de que haya ocurrido, yo no vi el tuit original, doy por sentado, ya que lo ha comentado Infoblogger, que sí que ha pasado porque le tengo una estima y sé cómo trabaja y sé que es una persona que contrasta la información. Doy por sentado que esto ha ocurrido, pero que le digan a los periodistas lo que tienen que decir en una presunta democracia, pues es bastante grave. Feijóo consigue equilibrar su perfil presidenciable y de jefe de la oposición mientras Pedro Sánchez utiliza a Oscar Puente para ajustar cuentas con la vieja guardia del PSOE. Pedro Sánchez ha utilizado la sesión de investidura para hacer una declaración de intenciones de la legislatura que viene. Lo ha hecho sin abrir la boca y el mensaje se ha escuchado a gritos. El PSOE y sus aliados han trazado una línea divisoria entre ellos y el resto. El jefe del Ejecutivo en funciones ha declinado debatir con el candidato propuesto por el rey a la presidencia el líder del PP, en este caso en un gesto inédito a la democracia. De todas formas, yo estoy contento también porque se ha podido escuchar a Bascal sin interferencias. A mí me gustó mucho, tengo dos vídeos. Si los queréis ver en el canal principal, Lince TV Política y Noticias. Uno, comentando la primera intervención de Alberto Núñez Feijó, le doy algún punto a favor. Tampoco soy fanático de ningún partido, si estoy de acuerdo en algo con el PP lo digo. También le he dado puntos en contra. Y un segundo vídeo donde comento la primera intervención de Santiago Abascal. Me gustó, estuvo conciliador, le tendió la mano al PP, se mostró no obstante en su sitio, defendió sus votantes, le achacó, le afeó, mejor dicho, al PP el ninguneo a los más de 3 millones de españoles que votamos a Vox. Y eso estuvo bastante bien, me gustó y permitió también que Abascal hablase a la ciudadanía de su propia boca. No interpretaciones torticeras y malintencionadas de terceros. No ese hombre de paja que hacen los medios de comunicación de lo que es Abascal. Se mostró firme, pero comedido. No gritó, no alzó la voz, como sí que hizo Óscar Puente, como sí que hizo la de Sumar, que ahora no recuerdo el nombre. Y eso fue útil y fue bueno. Y también sirvió para retratar bastante al Partido Socialista y quienes son sus socios. Feijóo no consigue los votos para la investidura, pero advierta Sánchez, quien calla, otorga. El candidato del Partido Popular, Núñez Feijóo, no ha conseguido este miércoles los votos necesarios para conseguir la mayoría. Como era previsible, los 9178 han sido más que los 172 a favor. Y bueno, los que se sabía, ¿no? Pues a favor se sabía que iba a estar Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Vox y en contra de todos los demás. En estas últimas palabras, previas a la votación, Feijóo ha puesto en evidencia el silencio de Pedro Sánchez. La verdad, sobre sus negociaciones, las exigencias a las que está sometido, su posición ante la amnistía y a la financiación ideológica de todo ello. Hay una nota de la Gaceta donde habla sobre una defensa dentro de su mar de la amnistía. También estuvo Íñigo Rejón defendiéndola en la televisión. Su argumento era súper potente, que hay más voces a favor que en contra. Oh, claro. ¿Hay más voces? No. Hay más partidos. Si ustedes están divididos en 40.000 partidos, normal, ¿no? En fin. Y eso no tiene que ver con si es constitucional o no. Simplemente es la opinión de los partidos. Pero bueno, él en su línea, ¿no? Y hay una nota de la Gaceta sobre cómo Sumar está defendiendo la amnistía. Lo que pasa es que, como ya hay tantas noticias, no le ha querido traer. Si en estos días hay menos noticias, la traeré. Pero bueno, yo, por si queréis profundizar, os recomiendo que la leáis. Miranda Sánchez ha afirmado que quien calla otorga y veremos la intensidad de su silencio y de lo que otorga y lo que exige. Lo que no podremos saber nunca es si lo que usted les va a dar será suficiente o no. Pero eso no lo decidirá usted. No ha querido subir a la tribuna porque, en mi opinión, porque no podría defender ayer lo que defendió hace dos meses delante de los españoles. Y aquí yo he de rectificar a Alberto Núñez Feijo porque creo que al votante del PSOE eso le da igual. Yo creo que a las personas que siguen votando a día de hoy al PSOE les importa entre poco y nada si Sánchez le hace concesiones a los independentistas, si Sánchez es un mentiroso. Yo creo que las personas que votan al PSOE son personas sin ideales y que votan en contra de, votan concretamente en contra de que gobierne la derecha. No creen la mayoría que Sánchez sea un prócer de la democracia, que sea un gran líder, que sea una persona muy capaz, que sea una persona sincera, con sentido de Estado. Eso no se lo crea a día de hoy nadie. Vale, la gente que vota al PSOE vota al PSOE o bien porque llevan toda la vida votándolo o bien porque son sectarios que no quieren que gobiernen la derecha bajo ningún concepto. Ya está. No pidamos tampoco una responsabilidad a sus votantes porque no la tienen ni la van a asumir. María Jesús Montero admite que Puente se equivocó al decir que Aznar instigó el 11M. ¿Qué pasó? Bueno, la intervención del PSOE yo no la he querido analizar en un vídeo porque hay un montón de falacias y de mentiras, pero básicamente Óscar Puente subió echado al monte, cargó contra la vieja guardia del PSOE, dijo nosotros ya no somos ese PSOE, nosotros somos un PSOE que se debe a la militancia. Que eso es para reírse. ¿Por qué? Porque es justamente lo contrario. Este es un PSOE de Pedro Sánchez, un PSOE de lo que diga el amado líder, un PSOE donde nadie rechista, un PSOE donde Nicolás Redondo ha sido purgado, un PSOE donde no se tiene respeto por los líderes fundacionales, bueno, los que lo refundaron en la transición, porque el PSOE es un partido muy antiguo, y donde se hace lo que diga Sánchez, donde no se respetan ni siquiera los propios estatutos del partido. Los estatutos del propio Pedro Sánchez, además, porque los cambió en el 40 Congreso de Valencia. Entonces, ¿qué pasa? Que después él empezó a intentar echar en cara que el Partido Popular ha hecho cosas que el PSOE hace. En algunas estuvo acertado cuando él afeó que el Partido Popular había hecho concesiones a los independentistas. Recordad que fue Aznar el que le entregó la competencia de educación a Puyol, que entonces era Convergencia Junio, no era todavía Junts. Pero, en otras estuvo desacertado. Él afeó la guerra de Irak, que a mi criterio fue un desacierto, no el hecho de que participara España. La propia guerra de Irak, la Segunda Guerra del Golfo, a mi parecer, no se vio de verdad. No quiero entrar en eso ahora, porque tendría que divagar y extenderme bastante. Pero olvidaron que el PSOE participó en la guerra de Libia y afeó que el 11M fue culpa de que España participara en la guerra de Irak. Bueno, ¿a quién benefició la guerra de Irak? ¿A quién benefició el 11M? Yo no voy a entrar ahí, no voy a extenderme demasiado, pero sabemos que en las encuestas el Partido Popular, con guerra de Irak o no guerra de Irak. Porque decían que la voluntad popular era no participar en la guerra de Irak. Bueno, yo lo que sé es que las encuestas daban mayoría absoluta al Partido Popular. Mariano Rajoy iba a lograr la presidencia del gobierno y iba a estar el PP como poco 12 años gobernando. Llevaba dos legislaturas a andar. De repente ocurrió ese suceso. No respetaron la jornada de reflexión, que se supone que no se puede hablar de política. El PSOE sacó a los sindicatos y a toda su gente a la calle con pancartas de queremos saber la verdad. Y de repente ganó José Luis Rodríguez Zapatero. Yo más no puedo saber porque no estuve allí, como ustedes comprenderán. Nadie lo sabrá, seguramente nunca nos enteremos. Pero sí sabemos que las pruebas materiales, es decir, los vagones, fueron convertidos en chatarra. Sí sabemos que hubo por aquí servicios de inteligencia de otros países los días previos. Sí que sabemos que benefició al PSOE. Hay bastantes cosas ahí. Sí, entonces, el acusar a Aznar de ser el responsable del 11-M, yo no sé hasta qué punto esto no puede acabar el amigo Óscar Puente en las saladas de lo penal del Tribunal Supremo. ¿Vale? La número 2 del PSOE, disculpa a su diputado, en un debate de más de 40 minutos se puede escapar una palabra. Ya, pero es que se le escaparon varias. Se le escaparon varias. La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, a.k.a. La Chiqui, ha señalado que el diputado socialista Óscar Puente probablemente se equivocó de verbo al afirmar en la sesión de investidura de este martes que el expresidente del gobierno, José María Aznar, instigó los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid. Ya, pero es que yo podría, y además seguramente con más argumentos, de hecho, yo podría decir que el atentado a la T4 de Barajas fue culpa de Zapatero, porque yo podría decir, mira, ETA estaba prácticamente derrotada por los fiscales, jueces, Air China, Policía Nacional y Guardia Civil, que eso, los que tengamos un poco de memoria de los últimos años de este país lo recordamos nítidamente, ETA estaba prácticamente acabada, se produce el chivatazo, el caso del Barfaysan, caso Barfaysan, no sonará, donde pringan dos policías, instruyó en primera instancia, baltas al garzón, en segunda, un tal Marlaska, que sonará, que por cierto, luego tengo tres noticias de él, bueno, no, dos, luego hablaremos de Marlaska. De repente eso se archiva, nadie pringa, estaba de ministro del interior Rubalcaba, negociaciones con la banda y de repente, pum, atentado a la T4. ¿Quién le dio oxígeno? ¿Quién le dio tiempo? ¿Quién le dio, quién impidió que la justicia siguiese desarticulando la banda? ¿Por qué es que he puesto a lanzar acusaciones? Oye, eso es bidireccional. Aquí pueden decir la derecha, no sé qué, ya, sí, pero es que con bastantes más argumentos podemos decir nosotros que quien dio oxígeno a la banda terrorista ETA fue precisamente el PSOE. Aunque luego salga Zapatero en el programa de, creo que fue donde el SIN, no, en el programa de Herrera en la onda, diciendo que él acabó con ETA. Bueno, acabó con ETA, acabó de aquella manera al punto de que ahora tenemos a condenados por terrorismo en listas de Bildu. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? También cosas que al pueblo español parecen no importarle demasiado. En su discurso, Puente cargó contra el PP por meter a España en una guerra a la de Irak sin escuchar a la calle. ¿Será que Zapatero preguntó sobre si había que quitar a Gaddafi? Que, por cierto, mucha culpa de las crisis migratorias que tenemos hoy en día. Y mira si han pasado años. Todas estas pateras, todos estos, toda esta gente que se ahoga en el mar, que es una auténtica tragedia, más el problema en el país receptor, Italia y España, viene precisamente de esa guerra. Una guerra que se hizo única y exclusivamente para beneficiar los intereses del Partido Demócrata en Estados Unidos y todos sus lobbies, como el armamentístico, porque si iba a salir Gaddafi del dólar para defender la Reserva Federal y por los intereses de Francia. Los intereses geopolíticos de Francia en el África. Por eso se hizo la guerra, no porque Gaddafi fuera un tirano. Si Gaddafi era un tirano, lo era cinco años antes exactamente igual que cuando se entró ahí. Pero eso era una misión de paz. Curiosa manera de llamar a la guerra. Paz. Puente defiende que no fue duro con Feijó. Por su parte, el propio Oscar Puente ha defendido que no fue duro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijó. En declaraciones a los medios en el Congreso, durante la segunda sesión del debate de investidura de Feijó, Puente ha comentado que muy poca gente sabía que él iba a intervenir en la primera jornada en nombre del PSOE, en lugar de Pedro Sánchez. Alguno, sobre todo en la bancada de enfrente, se lo podría haber imaginado. Me ha sorprendido el amaterismo del PP que no haya previsto un escenario alternativo. No, es que lo lógico es que hable Pedro Sánchez. No salió Abascal a hablar. Que yo sepa, por Vox no salió Pepa Millán. Salió Santiago Abascal. Lo lógico es que hable el líder del partido, ¿no? Y el secretario general. Pero bueno, si ven como un plus el que el presidente en funciones esté escondido a las faldas de sus diputados, pues ya me diréis vosotros. Vamos ahora con las mentiras de Oscar Puente. Pensiones, salario mínimo, sobresueldos, las mentiras de Oscar Puente en el debate. Que por cierto, no lo metí en el vídeo que hice de Abascal porque lo comentó él después y yo el vídeo lo grabé prácticamente a tiempo real. O sea, según pasaban las cosas yo me ponía a grabar, pero me lleva tiempo hacerlo. Porque entre que uno se graba, se equivoca, hay que repetir frases, hay que editar, hay que subirlo, pues no da tiempo a todo. A Abascal le respondió, y se lo dijo bien claro Oscar Puente, Si tú me estás acusando de cobrar sobresueldos del PP, demuéstralo. Y si no, vamos a tener un problema. Pues que aquí se creen que como tienen inmunidad parlamentaria pueden decir cualquier cosa. Pero que es que hay límites. Tú no puedes andar acusando a las personas que no tienen ningún... Es que es imputar delitos. Es un... Eso no se puede hacer. Que se creen que pueden decir lo que les da la gana, sobre todo desde la izquierda, que está muy echada al monte. Y no. La réplica de Oscar Puente a Núñez Feijo ha seguido la tónica del discurso de Pedro Sánchez y del PSOE durante la campaña electoral. Tono todavía más bronco en línea de la que adoptó Sánchez en el debate con Rajoy. El que les petó, usted no es una persona decente. No soy fan de Rajoy, pero me gustó también la respuesta que le dio Rajoy. Le dijo, si tienes conciencia, esas palabras te van a pesar y te van a perseguir. Evidentemente no le van a pesar porque Sánchez tiene la cara de cemento. Puente acusó este martes a Aznar de instigar los atentados del 11M, lo que acabamos de ver. Dedicó varios minutos a afear las fotos de Feijo con Marcial Dorado. Que en esto estoy de acuerdo con Oscar Puente. Esas fotos... Luego se escudaron. En el momento de la foto no era un narcotraficante. Bueno, no era un narcotraficante, era un contrabandista. ¿Qué queréis que os diga? No está bien en ese tipo de fotos. También es cierto que de aquella Feijo no era nadie importante, pero coño. El pasado julio, una vez más, Núñez Feijo ganó el debate a Sánchez en televisión. Los socialistas emprendieron una campaña de acusaciones contra el líder popular. En el caso del presidente del gobierno, la vítola de mentirosos se ha referido especialmente a sus virajes políticos. En la pasada campaña, el ataque de los socialistas a Feijo se dirigió a la economía. Las pensiones, el salario mínimo y los sobresueldos de Feijo son algunos de los asuntos que el diputado socialista por Valladolid ha rebatido con datos falsos o parciales. Que yo os pido que investiguéis a Oscar Puente en Valladolid y por qué le echaron. Porque tiene en su haber... Estaba para hablar de Orejas el Burro, ¿vale? De hecho, sobre el SMI ha planteado una crítica que nada tenía que ver con el discurso del PP, ni siquiera con el programa electoral. Y es que la propuesta que ha hecho el presidente del Partido Popular sobre el salario mínimo ha sido lo más novedoso de su discurso. Se ha apropiado la promesa electoral del PSOE sobre este asunto y se la ha colocado a la vanguardia con un GT que consideraba que el salario mínimo interprofesional ha subido menos de lo prometido y necesario. En el vídeo que hice lo de Feijo expliqué algo que yo creo que tenemos que saber todos, que es una cuestión de economía básica. Si tú subes el salario mínimo interprofesional a golpe de decreto, tú lo que estás haciendo es propiciar que se despida a todas las personas que no generan ese salario más dar de alta a esa persona. Dar de alta en España a una persona con el salario medio, que es de 1.600, equivale a que tú tienes que desembolsar 3.000 pavos mensuales a Hacienda, a las arcas públicas. 3.000. Esto quiere decir que toda la persona que no genere 3.000 euros va a la calle. Tú no vas a tener contratado a una persona a pérdidas. Si tú haces eso, si tú a golpe de decretazo vas subiendo los impuestos, lo que estás consiguiendo es dejar a la gente fuera del mercado laboral. Y alguien dirá, Miguel, con la que está cayendo, con el precio de las cosas, los salarios han de subir. Vale, yo lo formulo al revés. ¿Por qué no atajamos lo que ha provocado que el nivel de vida se haya encarecido tanto? Porque a lo mejor el problema, a lo mejor no, ya lo digo yo, el problema no es los sueldos. Porque hace 20 años ganábamos lo mismo que ahora. ¿O no? Pero te daba para vivir. De hecho es que yo recuerdo que en la época de Aznar la gente se quejaba del mileurismo. Y luego decíamos, ¿quién lo pillara? No, exacto. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, nos han subido los impuestos, eso para empezar. ¿El Estado le quita a cada familia? Mil euritos más al año, tranquilamente. Bien a gusto. Y si tienes ingresos más o menos medios o elevados, ya te quita bastante más. Pero además, el encarecimiento de la factura de la luz por apostar por las energías renovables se ha repercutido en que suba automáticamente todo. Inflación. Los impuestos, directos e indirectos, o los que han creado como el impuesto al plástico se repercuten en el precio que tú pagas a la hora de comprar algo. Ya no hablemos del precio de la vivienda por culpa de no permitir que se liberalice más suelo o eliminar trabas urbanísticas. Claro, todo eso ha propiciado que el nivel de vida sea más caro. Y que haría mucha más gente chupando del tarro, ¿eh? No caigamos en el error de pensar que el peso del Estado será el mismo que hace unos años. Ahora, que si charlas de feminismo, que si políticas verdes, que si esto, que si lo otro, que si coloco al primo, que si sacamos 300.000 plazas de empleados públicos para maquillar las cifras de desempleo. Todas esas cosas hay que pagarlas. ¿Cómo se pagan? Con impuestos. Y eso hace que sea el nivel de vida mucho más caro. A lo mejor la solución no es subir los salarios por ley para fastidiar al empresario. A lo mejor la solución es abaratar el nivel de vida. Que se puede hacer, ¿eh? Que aquí eso no. Damos por descontado que va a subir el nivel de vida siempre. O no. Feijo ha pasado de plantear en el programa del PP para el 23 de julio que actualizarán el salario mínimo en el marco del diálogo social a proponer un esquema para subir el salario mínimo similar al que llevaba el peso en su programa electoral y al que esgrime sumar. Que este se fije en el 60% del salario medio. Esta política socialista y no sé cómo alguien que se considere mínimamente liberal puede llegar a votar al PP. El líder popular ha ido más lejos y ha mandado un recado al gobierno en funciones que blande estas subidas como propias ya que ha asegurado que fijar los 60% es en realidad un compromiso con la Unión Europea. Bueno, esto es mentira, ¿vale? Aquí lo suben a decretazo pero no porque lo diga la Unión Europea. Bueno, que también aquí tanto PP como PSOE incurren en la falacia de decir si esto viene de Bruselas esto es bueno. Tengo mis serias dudas de que lo que viene de Europa, sobre todo de unos años a esta parte, sea positivo. De hecho, creo que lo que viene de Europa es malo. No sé si lo sabéis porque aquí ha pasado sin pena ni gloria, como muchas otras cosas que ocurren, pero hace un año en Bruselas se aprobó la ley de chat control, se vino a llamar, que es una directriz que tienen que adoptar los países, España todavía no la ha adaptado, pero la ley en sí consiste en que las empresas de mensajería de cifrado de extremo a extremo, que diréis, yo no uso eso, tú sí lo usas, una empresa de mensajería de cifrado de extremo a extremo es WhatsApp o Telegram, ¿vale? podrán ser espiadas o investigadas sin orden judicial. ¿Qué quiere esto decir? Que en aras de prevenir el contenido para adultos de menores, que esa es la excusa que han dado para poder investigar lo que habla el personal, con cualquier denuncia de un fulano, a ti la policía te va a leer las conversaciones. Y aquí es tentador pensar, no tengo nada que esconderme, da igual. O sea, ya, pero claro, ya le das un control al Estado sobre el individuo bastante grave, porque ya da pie y alguien dirá, eso no va a ocurrir, o sí, porque hay países que sí que pasa, que te metan a ti, este tío va a la cárcel porque ha dicho no sé qué, o no lo ha dicho. Es que no es un juez el que te esté investigando, es cualquiera. Entonces esa ley es muy grave y no es la única de Bruselas que va en esa dirección. De un tiempo a esta parte están metiendo muchas leyes que van en la línea de controlar al individuo. Jones quiere rentabilizar ya su extorsión a Sánchez, cargado contra Esquerra y exige a Aragonés que convoque elecciones. Hay dos pugnas, una entre el PNV y Bildu y otra entre Esquerra y Jones para ver quién le ha sacado más cositas a Sánchez. Como a este tío se le apela todo, no tiene ningún tipo de sentido de Estado y está dispuesto a pagar la lista de los reyes magos de los independentistas con tal de seguir montado en el Falcon, aquí la pelea no es tanto por ver quién le consigue más concesiones. Aquí la pelea es por ver quién sabe venderle mejor al electorado independentista el chantaje al gobierno central. Al gobierno central en funciones, además. Que luego en una de las noticias de Economía vais a ver cuánto está gastando el gobierno en funciones, que no os va a hacer ninguna gracia. Jones per Cataluña y Esquerra Republicana están a la greña y continúan su guerra en medio de las negociaciones para investir presidente a Sánchez. En paralelo a la sesión de investidura, el Parlamento catalán celebra un pleno de política general que muestra las tensas costuras del independentismo. El portavoz de los pos... bueno, a ver, aquí hay que entender también que no piden lo mismo. ¿Por qué defiende el soberanismo Jones? Para mantener los intereses de una élite catalana, de una burguesía catalana que quiere prebendas y que quiere el oligopolio y que quiere mercantilismo y que quiere mandar. ¿Por qué defiende, según palabras del propio Rufián, el independentismo Esquerra? Para, a través de ese vacío de poder, tras separarse del Estado español, llevar a cabo la revolución socialista. Y en el caso de Bildu y el PNV podemos hablar de tres cuartas partes de lo mismo. El PNV no en vano se le suele llamar el partido de los negocios vasco, no partido nacionalista vasco, porque siempre mira por mimar a esa burguesía vasca. ¿Y qué quería Bildu, tanto ahora como cuando era ETA? Bueno, lo sigue siendo, pero cuando llevaba a cabo la lucha armada, pues la independencia para hacer la revolución. Que la gente se le olvida, la gente cuando habla de ETA dicen un partido independiente, un grupo terrorista independentista. No. Un partido terrorista marxista. Que siempre estamos aquí escudando a la izquierda y blanqueándola. No, 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 no. ETA era y es marxista. Igual que Sendero Luminoso, igual que las FARC, igual que el M-19 de Gustavo Petro. ¿Qué quieren? La revolución. El presidente catalán ha instado de nuevo a recomponer la unidad separatista, pero se ha topado con la radical negativa de Junts. Y ahora vamos a hablar de Marlaska. Tenemos tres noticias que quiero que le prestéis especial atención. Porque los pilares de la democracia son respeto a la propiedad privada, que es la libertad económica, es el paraguas que protege a las demás libertades. Respeto a la vida. Donde no se respeta la vida no hay absolutamente nada. Donde se mata y donde está legitimado acabar con la vida de alguien, se acabó. Libertad, respetar la libertad de los demás. Separación de poderes e igualdad ante la ley. Mientras he citado estos cinco pilares ya os habréis dado cuenta de que se están derrumbando en España. Ahora vamos a ver qué está pasando con Marlaska, porque esto afecta directamente a la separación de poderes y a la igualdad ante la ley. Marlaska inicia la expulsión de la Guardia Civil del puerto de Santander, le quita competencias y se las da a la policía. La decisión ha sido ya comunicada a los agentes que están en esta infraestructura. La norma que avala al cambio está recurrida ante los tribunales. Marlaska condecoró a la jefa del Europol que decidirá si los ataques independentistas son o no terroristas. Te doy este premio para que digas que no ha sido terrorismo y facilitar la amnistía. E indignación en la Fiscalía por el silencio clamoroso del Fiscal General sobre la negociación de Sánchez con Puigdemont. Os dije antes, son tres noticias, bueno no dos, corregí, porque esta concretamente no guarda relación con las otras, pero sí guarda relación en cómo se las gasta Marlaska. Vemos primero esta, que la vamos a ver medio por separado, y luego ya con más atención las otras dos. Buena parte de las competencias de seguridad del puerto de Santander cambian de manos. El Ministerio de Interior va a retirar la competencia de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana a la Guardia Civil para entregarse a la Policía Nacional. La denuncia ha sido hecha pública este miércoles por dos de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil. Y diréis, Miguel, a mí esto qué coño me importa. Esto va un poco en la tónica que venimos viendo desde hace unos años donde se va denostando la Guardia Civil, sobre todo a petición de los independentistas. Se intenta crear la idea de que la Guardia Civil es un estamento franquista, y nada más lejos de la realidad. La Guardia Civil la crea un descendiente de Motezuma, una casa nobiliaria llamada Dehumada, que se crea para integrar en ese proceso sincretizador que tuvo la corona española con los pueblos indígenas, para poder de esta forma hacerles partícipes de España, a diferencia de los ingleses que exterminaban, los españoles lo que hicieron fue integrar, y la Casa Dehumada funda la Guardia Civil, y al principio la hace como un cuerpo militar, porque la función que tenía era proteger a la población española del bandolerismo que se daba sobre todo en las vías interurbanas. La gente se desplazaba con mercancías, en carromatos tirados por caballos, por bueyes, por mulas, la profesión que se ha perdido del arriero, y entonces los bandoleros asaltaban los caminos. Y eso creaba un problema, porque claro, las rutas comerciales se veían incomunicadas, porque si tú sabías que te iban a asaltar, tú no comerciabas, causaron un montón de problemas económicos, se crea la Guardia Civil y empieza a trabajar directamente como un cuerpo de carácter policial, a pesar de su origen militar. Y lo hicieron con tal eficiencia y tal eficacia que se les fue dando cada vez más competencia. En la Guerra Civil, la Guardia Civil la mitad luchó por el bando sublevado y la otra mitad por la república, o sea que no se les puede acusar de ninguna manera de estar comprometidos con el franquismo, porque fue 50-50. Hubo cuerpos como los regulares, los legionarios, que sí que la mayoría se significaron por los sublevados, otros por los republicanos, como fue el caso del Ejército del Aire, pero en el caso de la Guardia Civil ya digo, mitad y mitad. Aún así, se intenta desautorizar a la Guardia Civil. La Guardia Civil tuvo mucho que ver con la desaparición de ETA, pero es que recordad que la desaparición, cuando mataban, no fue Zapatero, fue la Guardia Civil, quien con sus pesquisas, y muchas veces poniendo el cuerpo, o sea, sirviendo de escudos humanos para proteger a la ciudadanía, y muriendo en el camino, ¿vale? O sea, que la deuda que tenemos con la Guardia Civil es muy grande. Y también el 1 de octubre, bueno, en la previa, la Guardia Civil contribuyó muchísimo a evitar que hubiese un estado de guerra en España, en Cataluña. Entonces, que Marlaska ceda a estos chantajes y sea el mayor socio que tienen para atacar a la Guardia Civil es muy grave. Y todos recordamos el cese de los cobos, que luego la justicia le dio la razón, todos recordamos las purgas, cómo ha ido eligiendo los mandos, cómo ha ido promocionando a gente afín al PSOE. La denuncia ha sido hecha pública este miércoles, y en un mensaje en la red social X, los representantes de los mandos han alertado de un nuevo ataque a la Guardia Civil. Y ahora sí, las dos noticias que yo quería que prestaraís especial atención. Marlaska condecoró a la jefa de Europol, que decidirá si los ataques independentistas son o no terroristas. Cómo de conveniente ha de ser que premien a la gente que va a tomar decisiones importantes. El PSOE siempre con el palo y la zanahoria. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han vivido un mes de septiembre agitado, debido a la polémica generada por la concesión de las principales condecoraciones y medallas que se entregan con motivo el Día de la Policía. Claro, amiguismo, este año la polémica se ha centrado en la concesión de la medalla a Conde Pumpido. Recordad que Conde Pumpido ya dijo que no iban a facilitar ningún recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno, dando a entender que está todo politizado. Y también, por la pitada Marlaska, la vimos en un podcast anterior, voy a abreviar un poco porque quedan bastantes noticias todavía. Y también hubo otra condecoración que llamó la atención. La medalla de plata honorífica del cuerpo a Catherine Marie de Bollet, actual directora ejecutiva de Europol, la agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial y que hasta su nombramiento europeo era comisaria general de la Policía Federal de Bélgica. Bélgica. Será ella la que tendrá que decidir sobre la petición realizada en las últimas horas por el Ministerio del Interior de Marlaska a que rectifique su informe anual sobre la amenaza a la Unión y los actos de los independentistas catalanes no figuren en el apartado de terrorismo. Y la otra noticia, igualmente grave, indignación en la Fiscalía por el silencio clamoroso del fiscal general sobre la negociación de Sánchez con Puigdemont. El silencio clamoroso del fiscal general Alberto García Ortiz sobre la negociación del presidente Pedro Sánchez con Carlas Puigdemont ha provocado indignación en la Fiscalía. ¿De qué depende la Fiscalía? Pues eso. El PSOE negocia en la actualidad con Junts la ley de amnistía, que no tiene cabida en la Constitución, ya lo sabéis, lo hemos explicado, no voy a reincidir. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que el fiscal general del Estado tiene que ser garante del Estado de Derecho. Que una cosa que dijo Fijo, que estaría bien si la cumple, aunque ya conocemos al PP gobernando, es que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial no dependan de los políticos. Problema, es evidente. El Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta. Pudieron haberlo cambiado, no lo hicieron. Queda muy bonito ahora, afearle al PSOE. Claro, es que esto es un poco como Capitana Posteriori, ¿no? Se hará la fea al PSOE que politicen la justicia, que con toda la razón del mundo está fatal, ¿eh? Que tiene que haber separación de poderes y quien me sigue sabe que yo lo defiendo al dedillo porque me parece necesario para que tengamos un mínimo Estado de Derecho. Pero claro, ¿por qué no lo hiciste tú? ¿No? ¿Por qué tú no lo has hecho cuando pudiste hacerlo? Da para que se lo hagan mirar. García Ortiz ha evitado pronunciarse sobre la ley de amnistía estas semanas. El Ejecutivo está negociando con Puigdemont y la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha reunido con él, es una realidad, y el fiscal general guarda silencio. Y ahora ya vamos a entrar en una noticia que me parece bastante oportuna para que veamos cómo cuando Vox entra en las instituciones se han viendo cositas. Vox propone que los sindicatos publiquen todas sus cuentas en la comunidad valenciana. Recordad el caso de corrupción. Tenéis un vídeo en mi canal, principal, en este no en el otro, que yo quiero que lo veáis. Se llama Come gambas. Tenéis algo de tiempo el vídeo, pero estos temas nunca pasan de moda porque son recurrentes la corrupción dentro de los sindicatos. El vídeo en cuestión se lo dediqué precisamente al líder de UGT, a Pepe. Está subido hace tiempo, ¿vale? Igual lo tenéis que buscar, por eso os quiero decir directamente el nombre. Y aquí saco algunas de las tramas de corrupción. Este de aquí, Come gambas, ofendido. Pepe Álvarez, muy ofendido porque le llaman Come gambas. Con poner este nombre, este título, ¿vale? Ya os sale en el buscador. Pepe Álvarez, muy ofendido porque le llaman Come gambas. Lince TV, Política y Noticias. Aquí repaso algunos de los casos de corrupción de UGT. Son varios y numerosos. O sea que sí que se debe fiscalizar la labor de los sindicatos. Vox ha presentado una proposición no de ley en las Cortes Valencianas para que las organizaciones sindicales informen no solo de los afiliados, sino toda la sociedad, de sus cuentas anuales, subvenciones, auditorías y gastos, con el objetivo de que tengan más transparencia en materia económica. Vamos a continuar con las noticias. Y entramos ya en materia de deportes. Una única noticia, la veremos rápido porque el circo de Rubiales ya me tiene... Ya sabéis que han pasado cosas, no las he querido ni comentar, como que ya andan con lectores de labios y todo esto. El juez imputa a Jorge Vilda en el caso del beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. También pasan a ser investigados el director de la selección, Albert Luque, y de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera. El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, por el beso que propinó la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial, ha sido citado como investigado, según ha informado la Audiencia Nacional, el titular del juzgado central de instrucción, Francisco de Jorge, ha imputado a Vilda. Además, el juez también escuchó a dos peritos que ratificaron el informe aportado por la defensa de Rubiales. ¿Dónde está lo grave de esto? Que quien debería de citar apéritos para que lean los labios debería de ser la acusación, porque se supone que han de demostrar tu culpabilidad. No que la defensa tenga que citar apéritos para demostrar su inocencia. Y estamos viendo que se ha invertido la carga de la prueba. Política internacional. Vamos a hablar de Meloni, vamos a hablar de Evo Morales, y vamos a entrar ya en materia de economía. Pero primero estas dos. Breves. Meloni anuncia el cobro de 5.000 euros a cada inmigrante ilegal que llegue a Italia para su manutención y expatriación. Política necesaria ha habido a cuenta de que la Ampedusa ha sido superada por la crisis migratoria que yo creo que es orquestada por ONGs y por agentes externos para desestabilizar a Giorgia Meloni y acabar con ella. Y que tenga que convocar elecciones. Porque el mayor argumento de Giorgia Meloni era que iba a controlar la inmigración ilegal por los problemas de delincuencia y malestar que estaba creando. ¿Qué pasa? Que si no puede dar salida a su gran propuesta pues sus propios votantes se le van a echar en contra. Entonces yo creo que las ONGs que son el último eslabón dentro de la trata porque son las que se encargan de recogerles en el mar para llevarles a puertos europeos están forzando la marcha para tirarla. Creo yo, ¿eh? Mi opinión No afirmo mi opinión Giorgia Meloni primera ministra de Italia anunció el pasado viernes una nueva medida para hacer frente a la ola migratoria. Según la nueva normativa cada inmigrante ilegal que llegue a las costas italianas tendrá que abonar 5.000 euros. La crisis migratoria de Lampedusa ha provocado el colapso de los centros de acogida la llegada de más de 12.000 euros o sea, perdón perdón, lapsus de 12.000 inmigrantes ilegales en las últimas semanas ha terminado de desestabilizar una localidad habitada por 6.000 personas. La primera ministra que hace unos días visitó la isla para evaluar la situación junto a Von der Leyen se ha comunicado ha comunicado perdón, varias medidas que eran destinadas al pago adecuado en el territorio nacional porque ya lo que faltaba es que además los italianos tengan que pagar la fiesta sobre todo cuando los países que hacen defecto llamadas son Francia Bélgica Holanda Luxemburgo y Alemania o sea, que son ellos realmente quienes se deberían de hacer cargo no los países del sur Bolivia la crisis económica de Bolivia impulsa el oportunismo de Evo Morales y su nueva candidatura presidencial Evo Morales que recordad dio un golpe de estado fue en contra de su propia constitución e hizo un fraude de ley o sea, perdón un fraude electoral todavía no se han llevado a cabo las elecciones judiciales este año en Bolivia se encuentran estancadas en la asamblea legislativa por falta de mayorías parlamentarias tampoco hay avances sustanciales con el censo de la población que tendría que haberse ejecutado en 2022 porque sus resultados terminarían de desnudar la manera en que funciona la maquinaria al fraude electoral del movimiento al socialismo más que es el partido de Evo Morales Evo Morales el gran amigo del Zapatero por cierto y de Pablo Iglesias un tío que justificándose en que los pueblos indígenas consumen la planta de la coca que es verdad sirve para el mal de altura comenzó a quemar parte del Amazonas para un cultivo que superaba con creces la demanda de la hoja ¿por qué? porque querían hacer pasta de coca para el narcotráfico todos sabemos qué es lo que hacen en qué es lo que hacen más ¿no? yo creo que a estas alturas la pregunta no es qué hacen más la pregunta es por qué en Europa algunos les apoyan lo que Morales dijo en sus redes sociales concretamente fue obligados por los ataques del gobierno su plan para proscribir el MAS y defenestrarnos con procesos políticos incluso eliminarnos físicamente hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo el país para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia ¿por qué Morales eligió este momento? tanto los masistas que apoyan a Arce antes que a Morales como más de un representante de la asamblea legislativa al que presume que es oposición coinciden en que Morales se postula porque se encuentra desesperado por volver al poder y que se trata de un anuncio apresurado inciso tanto López Obrador AMLO en México como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina brindaron asilo a este tío que tenía que haber sido entregado a la justicia no se hizo y luego pudo fraguar su vuelta al poder y todas las barbaridades que hizo entramos ya en materia de economía vamos con un total de cuatro noticias donde vemos el lamentable estado de la economía la primera no es sobre el estado de la economía sino de una forma de corrupción ¿qué diríais si un gobierno en funciones se extralimita de sus funciones valga la redundancia y comienza a gastar dinero a lo loco dinero que no está aprobado y sin fiscalizar ni nada pues a lo mejor no está tipificado como corrupción pero moralmente lo es el gobierno autoriza en funciones un gasto de 11.400 millones de euros en solo dos meses el gobierno de Sanchinflas ha autorizado un gasto de 11.436 millones de euros en los dos meses que han transcurrido desde que está en funciones ¿para qué? para gastar a lo loco y conseguir apoyos para la sesión de investidura de Sánchez para gastar a lo loco en caso de que pierdan en caso de que haya algún giro en los acontecimientos o para comprar voluntades y estómagos agradecidos en caso de que haya que repetir elecciones está gastando el dinero que queda porque no es suyo ya está y con el bolsillo ajeno pues un periodo en el que tradicionalmente se contienen las inversiones públicas para no comprometer a la siguiente administración pero que ha sido utilizado por el actual ejecutivo para mantener un ritmo de despliegue de recursos sorprendentemente alto gráficos para el desaliento los españoles son más pobres que hace 20 años uno de los argumentos que más esgrime el gobierno en los últimos meses para sacar pecho su gestión económica la realidad evolución del IPC interanual como podemos ver desplome en los últimos años el problema es que cuando se amplía la perspectiva temporal la inflación acumulada en los últimos años y el menor aumento de los salarios en comparación a otros países convierten a España en el país de la Unión Europea que está en el top 3 peores economías en concreto los españoles cerraron 2022 con un poder adquisitivo un 0,7 inferior al del año 2000 tan solo superando a Italia y Grecia en el lado opuesto destacan los países del este de Europa cuyo poder adquisitivo se ha disparado la pérdida ya de poder adquisitivo es mayor si se analiza tan solo la cesta de la compra y aquí la evolución del precio de los alimentos que esto no hace falta que os enseño una gráfica porque lo habréis notado cuando vais a hacer la compra evolución del poder adquisitivo aquí podemos ver un claro desplome y especialmente relevante resulta la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años el sueldo real de los trabajadores por cuenta ajena descontada la inflación acumulativa ha caído un 3,9 y un 5,1 desde 2019 y ya para finalizar Bruselas declara la guerra a la purpurina desde la cosmética a los productos de limpieza la lista de sectores y productos afectados por una nueva imposición europea es muy larga así que como os decía si queréis celebrar el cumple de vuestra hija no vais a poder con purpurina no desde luego y no tendrás nada y serás pobre la agenda 20-30 contra la propiedad el pasado domingo los jugadores de Atlético de Madrid y el Real Madrid sujetaban apenas un minuto antes del evento futbolístico más seguido en nuestro país una bancarta en defensa de los objetivos de desarrollo sostenible también lo ha hecho Mercadona la agenda 20-30 y los objetivos frente a lo que puedan parecer no se empobrecen bajo el lema de no tendrás nada y serás feliz la sociedad no se empuja a lo irracional abandonar todo cuanto nos es propio no tendrás patria sino una ciudadanía abierta en un universo sin fronteras por poner un ejemplo la compra-venta de coches ha caído en los últimos años hasta un 34% más alarmante los últimos informes sobre empobrecimiento material severo una de cada 12 personas en España sufría en 2022 carencia material material severa casi un 10% de la población española es incapaz de poner la calefacción y precisamente de este problema se ha hablado en estos días en los study days del grupo de conservadores y reformistas europeos con estas noticias de economía acabamos el podcast de hoy del día 27 de septiembre muchas gracias a todos por verme